Doctora, ¿qué sabe usted del Omicron 2? Lo que usted sabe. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Mariela, buenas. ¿Cómo está usted? Igual, muy bien, doctora. Gracias. Qué bueno que nos pueda atender a través del Zoom y poder conversar con usted con toda su experiencia. Oiga, usted me pregunta que si le estamos ganando al Omicron. Yo nunca hubiera pensado que estamos en una competencia. Cada uno está haciendo lo suyo. Él está infectando qué es lo que sabe hacer. Nosotros estamos tratando de defendernos qué es lo que tenemos que hacer. Y vamos en el proceso del cuarto pico, en el que todavía estamos en ascenso. Es probable que estemos llegando a la meseta del cuarto pico. Y una vez pase un par de semanas la meseta, esperamos una caída del cuarto pico bastante fuerte y ojalá entrar a la endemia. Predecirlo es muy difícil. No podemos predecir porque los virus hacen lo que buenamente ellos quieran. Pero si nosotros miramos a los países europeos y miramos otros lo que ha pasado en países en donde ya ha pasado este cuarto pico, esta cuarta ola, ellos ya están considerando entrar a la endemia. Entonces nosotros también esperemos que vayamos para el mismo futuro. Pero si ayer acaban de hablar, doctora, de que ya está Omicron 2 que ataca directamente al corazón, justo en esos países que usted nombra. Venga, la cantidad de cosas que dicen, yo hay que darles tiempo. Todas las cosas que uno oye necesitan dos y tres revisiones. Y necesitan sobre todo soportes científicos. Lo que más necesitan de verdad es que los científicos están diciendo, efectivamente, tenemos una variante. No tenemos todavía una variante. Omicron sigue siendo la misma Omicron. El hecho que haya Omicron 2 es la demostración que no hay Omicron, porque no hay Omicron 1, 2 y 3. En ese caso, habría variación de... Claro, doctora, pero se contradicen los conceptos. Ahorita me entrevista usted, que es una investigadora científica, una mujer muy importante, una docente. Ayer entrevisté a un investigador científico importante, doctor, docente de Argentina, y dicen exactamente lo contrario. ¿Usted sabe lo que significa para nosotros eso? Es frustrante. No, señora. Ustedes... Ayer también le hablaba y decía, los periodistas tienen que entender, los científicos y los periodistas vamos al tiempo. En este momento, la ciencia va avanzando y el periodista va reportando. ¿Pero qué quiere decir que la ciencia avance? La ciencia avanza con todos los científicos buscando y estudiando. Cada uno por su lado da un informe, da un reporte y dice lo que está encontrando. La lógica de la ciencia es que otro científico entre a revisar que ese científico sí hizo. Es lo que nosotros llamamos validación de las hipótesis. Todos trabajamos con fácilmente cosas. Es contrastar. El periodismo también contrasta. Es totalmente válido. ¿Pero por qué una teoría sobre el mismo tema, sobre la misma variante, puede ser opuestamente diferente? ¿Por qué? Porque es que no es una teoría. Es que la diferencia es que cuando sea una teoría, ya la gente dice lo mismo. Pero mientras tanto, seguimos validando hipótesis. Entonces, ¿qué pasa con la propuesta del Omicron 2? Que llegan otro grupo de investigadores y lo revisan. Y varios investigadores lo revisan. Y la siguiente conclusión, eso es el problema que ha tenido el periodismo con la pandemia todos los dos años. Siempre han dicho que es que los periodistas no saben. Ese sí sabe. No, ese sí sabe fue porque ese cuando encontró, luego lo validaron y leyeron esa hipótesis de cierta. Y después dicen, ese no sabe, porque su hipótesis no era cierta. Pero no quiere decir que ninguno de los dos esté mal. Es la manera como la ciencia funciona. La ciencia funciona validando hipótesis. El problema es que el periodista está muy encima. Muy, muy. No nos ha dado tiempo a validar. Ya, ok. Muy encima. Pero lo que nosotros hacemos simplemente es recoger información que ustedes mismos proporcionan. Sí, pero es que en este momento estamos al tiempo. En otros momentos, la ciencia tiene un tiempo más para validar las hipótesis. Las revistas arbitradas tienen tiempo para arbitrar. En este momento, ni siquiera las revistas están arbitrando. Exacto. Doctora, ¿qué sabe usted del Omicron 2? Lo que usted sabe. Validarlo al día de hoy. El Omicron 2. El reporte que tengo claramente es el Omicron clásico, con sus síntomas clásicos, con su manejo y con el pico llegando a meseta en este momento en nuestros países. Ok. No sabe absolutamente nada. Entonces, eso no puede ser una realidad en este momento, porque no está científicamente validada por varios. Yo no le digo que soy yo la que tiene que dar la verdad. Eso no es cierto. Yo digo, varios científicos tienen que entrar y revisar el concepto. Puede que usted en un mes vea que desapareció. ¿Se acuerda? Hace poco apareció una variante que se llamaba la variante Mew. No sé si usted la oyó. Poquito tiempo. Eso fue lo que le pasó a la variante Mew, que la lanzaron como si fuera a hacer el bombo, y resulta que lo que fue el bombo fue Omicron, y Mew desapareció. Y nadie ha dicho que el que hubiera reportado Mew no existiera Mew. Sí existió Mew, pero Mew no entró en la población, no se adaptó fácilmente, entonces no salió como Omicron. Pero eso es la ciencia. Es decir, lo que usted tiene que ver. Claro, esos 30 años de experiencia, ¿usted ha visto un virus comportarse de esta manera? Todos los virus se comportan de esta manera. Lo que pasa es que no todos los virus hacen unas pandemias, y no todos los virus afectan a los humanos. Pero si yo me puedo cambiar de virus o me puedo cambiar de especie a la que infecta, y yo veo estas cosas. Es que nosotros vivimos entre virus. Nosotros vivimos entre hongos, entre virus, entre parásitos. Lo que pasa es que no los estamos viendo. Y esto, esta pandemia de SARS-CoV-2 en general, nos ha abierto los ojos al mundo. Nos ha dicho nosotros no estamos solos. Nosotros convivimos con un montón de seres, grandes, chiquitos, medianos, no solamente las plantas y los animales, como les enseñaron a uno en el colegio. El mundo microbiano es muy grande. Estamos aprendiendo a convivir con eso, y estamos entendiendo qué pasa. Es que allí es que es donde me interesa su teoría, doctora, cuando se hay que decir, y hay que analizar cómo podemos llegar a convivir con este virus. Nosotros no tenemos que discutirlo. Hemos convivido con todos los virus. Hemos convivido con el virus de la influenza. Pero ahora es una realidad. Ahora es una realidad, y una realidad que nos ha pegado duro, porque hay muertos personas, porque la economía está patas arriba, porque realmente la gente está con mucho miedo y con muchas secuelas. ¿Cómo se puede convivir con un virus al que ya le tenemos miedo? El problema es que antes tal vez no le teníamos miedo. Estamos aprendiendo y estamos esperando que el virus se estabilice, porque es que el virus pasa de ser una pandemia que es muchas personas, muchos países muy mediáticos, como digo yo, porque el virus solito es mediático, ¿cierto? Y va a bajar y se va a estabilizar. Nuestro sistema inmunológico ya sabe responder. Al principio no sabía. En este momento ya sabemos. Entre la vacunación, entre la infección y entre las barreras físicas que estamos teniendo, aprendimos a manejar. ¿Qué va a pasar después? Va a llegar la pandemia en donde el virus ya no se va a multiplicar con esa fuerza porque ya todos estamos vacunados, infectados, etcétera. Entonces, se va a quedar como un virus de la gripa, como un virus de resfriado común. Eso es lo que se está esperando que suceda. No estamos esperando un quinto pico, por ejemplo. No estamos esperando la aparición de Omicron 2, que vaya a ser otro pico. Eso no lo estamos esperando. No estamos esperando un quinto pico. ¿Cuáles son los cuatro picos a los que usted se referencia? ¿El del alfa? No, no, no. Me refiero a los tiempos en los que subió y bajó en la curva. ¿Cuáles son los picos? ¿Cuáles son los picos a los que usted se referencia? ¿Son picos mundiales o picos latinoamericanos? Cuéntenos. Un poquito para tenerlo como reflexión. Dependiendo como cada país asumió. Por ejemplo, Colombia. Colombia resolvió, empezó la pandemia y todos nos guardamos. Ese guardarnos todos hizo que nuestro pico fuera una meseta larga. Se subió y se quedó ahí largo un montón de tiempo, pero no se fue para arriba. En Israel y en los países de Medio, se fue para arriba y se subió durísimo y después uno sí veía que subía y bajaba. Aquí no. Aquí lo que vimos fue una meseta larga, pero eso depende del comportamiento que cada país haya tenido. El caso es que si usted pudiera sobre la par, los mapas epidemiológicos de todos los países, independientemente de aquí haya pasado, encuentra que las tendencias es que hubo cuatro picos. O ha habido cuatro picos, que estamos en el cuarto. ¿Estamos en el cuarto? Sí, 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 está claramente que estamos en el cuarto. La cuarta ola. Ok, la cuarta ola, pero usted sí me da un optimismo diciendo que no esperamos un quinto pico. No lo esperamos, esperamos que bajemos a la endemia. Lo que estamos esperando es que el virus baje, se quede en la población de forma endémica. Pero vuelvo y le repito, esto es la esperanza y el pronóstico, pero no nadie sabe la realidad, cien por ciento no la tenemos. Es decir, si dentro de seis meses volvemos a hablar, podemos decir y traemos esta conversación, cierto, y la comparamos. Sería un ejercicio muy bonito, porque aquí está, yo estoy diciéndole lo que se está prediciendo y lo que estamos esperando por el comportamiento viral. No lo estoy diciendo porque sí, estoy diciendo porque el comportamiento nos está mostrando eso. ¿Cierto? Pero usted me está diciendo, pero es que ya viene Omicron 2. Y yo le digo, yo no creo que venga Omicron 2, pero no podemos ni usted ni yo decir. Bueno, ojalá, doctora, que Dios le escuche, que Dios le escuche que no venga Omicron 2 y que realmente es peor, que afecte al corazón, que es lo como lo estaban diciendo el día de ayer. No, no, tenemos que hablar. Los países escandinavos. ¿Perdón? Los países escandinavos. Esperemos, a ver, todo es de esperar, todo es de paciencia, todo es de confirmarlo científicamente, de ver que sí, efectivamente, los grupos están mostrando, pero démosle tiempo. Es muy temprano para pensar en Omicron 2. Doctora, también se puede, todavía de Omicron conocemos muy poco. Por ejemplo, no sabemos si realmente produce muchos anticuerpos, cuánto tiempo duran los anticuerpos, porque es muy nuevo, es de noviembre recién. Entonces, que si te infectas con Omicron, tal vez puedes salir y infectarte con Delta. No sabemos todavía mucho sobre las variantes. Eso sí, es una realidad. A ver, cuénteme usted, usted, ese movimiento de cabeza, ¿qué significa? Es que el Delta, el Omicron, Omicron se, 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 más fácil a la población que Delta y desplazó a Delta. Claro, pero todavía queda. Todavía queda. Muy pequeñito, pero ese poquito, los, los virus, al igual que las especies, necesitan que haya suficiente cantidad de ellos para que la especie sobreviva. Todas las especies pasan por un cuello de botella cuando se ven en esta presión. Entonces, este virus Delta, venía muy amplio, muy amplio, pues empezó a ser afectado, ocurrido, desplazado por este Omicron y empezó a entrar en un cuello de botella. En este momento está en un cuello muy flaco porque hay muy poquito. Es probable que no siga. Si usted me pregunta, ¿qué pasó con Alpha? Ajá. ¿Mismo que con Beta? Ahoritica tenemos a Omicron en el mundo porque Omicron se adaptó y desplazó porque ellos también juegan así. Entonces, yo, no podemos estar todos esperando que no, que había el SARS-CoV-2 original, el Alpha, el Beta, el Gamma, el Delta, el Omicron. Seis todos esperando a ver a qué horas atacan. No, no, además ellos no funcionan, ellos no funcionan de ese corte. Ellos simplemente vienen a multiplicarse. Si ellos no pueden multiplicarse, se mueren. ¿Cierto? Y eso es lo que les ha pasado y por eso desaparecen. Pero hay otros que aparecen. Entonces, ahorita tenemos Omicron. La discusión es, ¿Omicron va a dar origen a una nueva variante? La respuesta es, de pronto no. Vuelvo y le digo, de pronto. ¿Por qué? Porque ya la gente está muy vacunada, ya hay mucha gente que le ha dado la infección y todo eso es protección. La gente ha aprendido a manejarlo, a entenderlo y a reaccionar su sistema inmunológico. ¿Cuál usted cree que sea? Aparte de la vacuna, ¿cuál usted cree que sea la mejor protección? Sin duda la vacuna, la infección natural. El que le haya dado uno, si alguien ha infectado, también le da una protección muy importante. Y las barreras físicas, el tapabocas es muy importante, la distancia física es muy importante, el lavado de manos sigue siendo importante. ¿Usted cree que Omicron vino para vacunar a la población y ver la luz al final del túnel, como afirma algunos médicos acá? Esa es otra afirmación que han hecho. Yo no creo que vino para eso. Además, este de todas maneras es un patógeno y uno con los patógenos no juega con otra vacuna. Entonces, si bien al final va a tener un efecto similar, si a mí me da Omicron, yo quedo con respuesta inmunológica y esa funcionaría similar a la vacuna. Pero también hay una cosa clara, y es que es mejor, es decir, la inmunidad se adquiere muy buena con la vacuna, muy buena con la infección y muy, muy buena, me quiero decir, que potencia si le ha dado las dos. Entonces, pues, no es que el virus haya venido a vacunarnos. Ahí sí me he perdido, doctora, porque dice que potencia si te has vacunado y te ha dado. Es una forma de potencialidad, obvio. Pero no todos buscamos eso, ¿no? Con la vacuna... No, porque no nos podemos arriesgar, arriesgar a que no se ve. Por eso es que no es una vacuna, porque uno con una vacuna no se está arriesgando. En cambio, con una cepa, con una variante, sí se está arriesgando. Ese es el tema. Yo creo que eso es el meollo del asunto. Yo creo que es la frase más importante dentro de lo que hemos hablado. Uno con el omicrón definitivamente infectándose si te estás arriesgando. Y esa es una realidad. Doctora, realmente, pues, hemos vivido momentos muy complicados. Para ustedes, como investigadores, ¿también han sido momentos duros? Pero complicados. Muchísimos. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Para entrar un poco en su mundo, en el mundo de ustedes, ¿cómo lo han vivido? Tenemos una responsabilidad social. Y la responsabilidad social es contestarle, no solamente a usted, contestarles a todos. Todo el mundo tiene preguntas. Y ser asertivos es muy importante. Y no es fácil. Fíjese que todo el mundo lanza sus hipótesis y como no hay tiempo para validar esas hipótesis, en muchos casos no hay tiempo. Asertivos. Entonces, ahí pasa. Es decir, y es que la ciencia se demora mucho más. El virus va mucho más rápido que la ciencia. La ciencia es mucho más demorada, es mucho más costosa, necesita tiempo, mucho trabajo. Y a esto, uno tratando de adelantar el virus. Y los periodistas... Tratando de sacar toda la información en el momento. Y además, en predicciones, que es lo más difícil, si a uno le preguntan qué pasó, uno contesta tranquilo porque ya tiene la evidencia. Pero no, es que usted tiene que decirme, además las preguntas son claras. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a terminar? ¿Y por qué va a hacer eso cuando llegue en ese momento? No, no. Todo eso es futuro. Nosotros, bolita de cristal, no tenemos. Doctora, vamos a preguntas periodísticas claras. ¿Por qué la vacuna no te cubre el 100%? Ninguna vacuna cubre el 100%. De hecho, todas le dan a uno un rango de eficacia y de eficiencia. A uno le dicen, esa vacuna es del 85 y si se pone la segunda dosis es del 90. Eso quiere decir que hay un grupo de personas que no van a quedar protegidas, pero entre la inmunidad de rebaño y las condiciones ambientales todo el mundo termina más o menos protegido. Esa es la primera discusión. Entonces, las vacunas no son 100% fijas. Ninguna, ninguna. La de la polio, la de las otras vacunas, la de Sarampión, la de la rubiola. No, de hecho, mire que a Sarampión nos volvimos a vacunar hace poco de nuevo. La vacuna de Sarampión resolvieron, la Organización Mundial de la Salud resolvió radicar polio, después Sarampión y después rubiola. Y entonces, nos volvieron a vacunar para reforzar la inmunidad porque todavía pues porque hay que reforzar las cosas. Claro, es perfecto que hay que reforzar, pero el refuerzo muchas veces es al año, a los dos años, tres años, pero aquí resulta que el refuerzo es a los tres, cuatro meses. Pero es que también, es que usted está con afán, pero volvemos a caer a la misma discusión de siempre, de lo que estamos hablando. Nosotros vamos rápido, los científicos vamos rápido, los periodistas afosan mucho, tiene que tener paciencia. Ahora, la pregunta es, ¿las vacunas que nos están suministrando son buenísimas? La respuesta es no, nos están ayudando a salir de esto, pero las vacunas tienen que mejorar para que nos pongan una vacuna en la vida. Qué pereza estar con la influenza en Estados Unidos que le ponen la influenza manualmente. Es otro problema, es porque las cepas de influenza van cambiando anualmente, pero es muy aburrido que lo vacunen a uno todos los años. Pero con la capacidad de mutación del virus no creo que se pueda poner una vacuna para toda la vida. Pues esperemos a ver, no hay, no es que nosotros, es que el virus va a bajar también en su rata de multiplicación y no tiene nada raro que se estabilice y que deje de mutar de esa manera. Hay cuatro, hay cuatro coronavirus que están circulando en nuestros, en nuestros países en sistema respiratorio y no han necesitado ni siquiera vacuna. Las podemos manejar con una gripa clásica. Estamos hablando de los otros coronavirus del virus, Los otros coronavirus del virus. Claro, claro, exactamente. Ahora, doctora, hay que tomarlo a otra velocidad, la conversación, hay que tomarlo todo a otra velocidad y con otra visión. Pero yo no entiendo usted la pregunta porque las preguntas son las que le hacen a un tono. Pero lo que pasa, doctora, es que definitivamente yo creo que las profesiones van a diferentes ritmos, ¿no? Un investigador va a otro ritmo, un periodista va a otro ritmo, pues un jugador de póker va a otro ritmo, un jugador de bolsa va a otro ritmo. O sea, es que es muy justificable que todas las profesiones vayan a diferentes ritmos. Ahora, ya para finalizar, doctora, le pregunto algo. ¿Son los no vacunados los culpables de que haya nuevas variantes? Yo no le pondría la palabra culpables porque suena un poquito duro, pero efectivamente es en los no vacunados el lugar en donde las variantes se pueden generar nuevas. esa respuesta casi que se la puede generalizar. Es decir, antes las variantes brotaban más fácil porque casi todos estábamos no vacunados. Fíjense que la alfa, la beta, todas esas fueron muy rápido en el primer año. Cuando empezamos este segundo año y la población se empezó a vacunar, se frenó, entró Delta y se quedó Delta, se quedó Delta hasta que entró Omicron y esperemos que sea la última. Pero sí, los no vacunados, ahí hay un problema importante. Claro, hay un problema importante, pero si no hubiesen reinfecciones se les podría echar toda la culpa antipáticamente, ¿no? Ustedes son los culpables y sacarle la lengua, pero con las reinfecciones nos hemos dado cuenta que todos podríamos ser culpables si no cortamos los cadenas y nos aislamos cuando estamos con el virus. Sí, lo que pasa es que hay tanto virus que es muy difícil ahorita cortar esa cadena y además tenemos mucho virus asintomático. El porcentaje de personas positivas en este momento puede ser del 50% o más. Eso quiere decir que si usted está en una sala con cinco personas ya tiene claro que por lo menos hay dos ahí. Eso es importante y eso no está muy fácil de aislar. Usted no puede volver. Es decir, la propuesta no es volvernos a guardar todos porque la economía, porque el desarrollo, porque los niños, por toda la razón. entonces lo que tenemos que hacer ahorita es primero obviamente manejarlo de una manera muy disciplinada y autónoma. Si usted se siente enfermo, no salga a la calle. Así es. No tenemos que estarle haciendo pruebas a todo el mundo porque ya ni siquiera los laboratorios dan espacio para más pruebas. Ya están saturados. Saturados. No hay duda. Doctora, muchísimas gracias. Me ha encantado conversar con usted. Yo mismo, Mariela. Me gusta poder tener ese ping pong con una mujer inteligente y una mujer que sabe de lo que está hablando. Ojalá que podamos seguirla teniendo. De verdad, de corazón se lo digo. Y pues gracias por toda esta información. Yo creo que para nosotros también va a ser un ejercicio importante poder la próxima vez comparar qué está pasando y poder comparar lo que se dijo anteriormente con lo que... Veis meses. Llámeme en seis meses. Llámeme. ¿Seis meses tanto? No, pues... Claro, porque es que la ciencia va a otra velocidad. Se fija, se fija. Seis meses, Dios mío, hasta eso, ¿qué hacemos? Nos pegamos un tiro. Gracias, doctora. Un besito. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, UTEC, ATM, DACE, Ceviches de la Rumiñahui, Urbaceo y EQR.